La idea del proyecto es coger la actual app Somba Yebron y mejorarla añadiendo contenidos de interés que haya en la actual intranet, organizarlos de una manera correcta y sobre todo ofreciendo servicios tecnológicos que los actuales profesionales utilizan. Por ejemplo, la recarga de la tarjeta del comedor, hacer checking en el comedor con el teléfono móvil, poder pedir el menú especial desde el teléfono, control de accesos con el teléfono utilizando las actuales tecnologías NFC, este tipo de servicios. Es un proyecto que tiene que mejorar la productividad de los profesionales, reduciendo colas, por ejemplo, o mejorando el tiempo de acceso a la información que actualmente está un poco disgregada en la intranet. Es un proyecto que aprovechando la actual comisión de movilidad es el foro adecuado para poderla tirar adelante y por lo tanto es una idea que es posible implementar.